Acá en este problema, bueno, nos indican que OM es una biciclis. Entonces, como es biciclis del ángulo A o B, esta parte acá tendría que ser también 25 grados. O sea, todo el ángulo de acá sería 50 grados. Ahora sabemos que si nosotros tenemos este ángulo, la suma de estos dos ángulos que están acá siempre nos va a dar pues 180 grados, ¿no? Alfa más teta, 180 grados. Esto vamos a aplicar acá y diremos pues que este ángulo acá, X sumado con 50, me debe dar 180 grados. Este 50 pasaría a restar, por lo que X sería 130 grados. Sería la pregunta número 1, el nivel básico. Vamos a ver el problema número 2. Bueno, acá en este problema, todo este ángulo, este ángulo de acá y el ángulo de acá va a sumar 180 grados. Por lo tanto, diremos que 2 alfa más 40 más 2 teta, 180 grados. Este 40 pasaría a restar y nos quedaría que 2 alfa más 2 teta sería 140 grados. Sacando mitad, nos quedaría que 2 alfa más 3 teta sería 70 grados. Pero, a lo tanto nos piden el ángulo A o B que sería el resto de acá. Y de la gráfica notamos que el X es alfa más 40 más teta. Pero, como ya sabemos que alfa más teta es 70 grados, el X sería 70 más 40, por lo tanto, el X sería 110 grados, que sería la clave C. Pasamos al problema número 3. El siguiente gráfico dice que L1 paralela. ¿Qué tipo de ángulos son alfa y beta? Bueno, por teoría, por teoría sabemos que este ángulo de acá, con este ángulo de acá, serían los ángulos alternos, externos. La clave sería la B, ¿no? Bueno, dos paralelas, una secante, las son paralelas. Este ángulo de acá, este ángulo de acá, se llaman alternos externos. Ahora vamos al problema número 4. En este caso, siempre, este ángulo con el de acá, los ángulos van a ser iguales, se denominan ángulos alternos internos. Entonces diremos que 5X es igual a 80, de donde X sería 16 grados, que sería la respuesta, el problema. Pasamos al problema número 5. Notamos que este ángulo con el de acá, bueno, estos ángulos siempre van a sumar 180 grados. Se conoce como ángulos cargados externos. Tienen que 8X más 60 es igual a 180 grados. 8X es igual a, esto pasaría a restarme, sería 120 grados, ¿no? 8X, el 12 sería 4 por 3, y 10 sería 5 por 2, 3, 4 por 2, 8, con el fijo se elimina, en donde X quedaría 15 grados, que sería la respuesta del problema. Pasamos al problema número 6. Bueno, en este problema lo que vamos a hacer es trazar paralelas, ¿no? Vamos a trazar paralelas, por ejemplo, por este punto trazo una paralela, otra paralela, y notamos lo siguiente. Por ejemplo, este ángulo alfa de acá, sencillamente pasa para acá, y todo este ángulo de acá, va a traer para acá, ¿no? Sería alfa más teta. Y como este ángulo acá es 90 grados, esto acá también sería 90 grados, entonces diré que 2 alfa más teta sería 90 grados. Pero por datos me dicen que teta es 2 alfa, o sea que sería 2 alfa más 2 alfa igual a 90 grados, 4 alfa igual a 90 grados, de donde alfa sería 45 entre 2, que sería la respuesta del problema. Bien, con eso ya hemos terminado los 6 primeros problemas de nivel básico. Bien, con eso ya hemos terminado los 6 primeros problemas de nivel básico.